La jornada de hoy tenía que ver con este programa tan importante que está impulsando el ENACOM, que lo que pretende es justamente, como lo decía en el discurso, poder facilitar el acceso de la tecnología a muchas familias que por distintas razones muchas veces no pueden por sí solas. Y entonces es donde desde el gobierno municipal intentamos gestionar en las distintas órbitas nacionales y provinciales. Y bueno, encontramos una muy buena recepción por parte de Claudio, de su equipo, que hoy nos traen al municipio 506 tablets, en un primer paso muy importante porque realmente nos permite, como te digo, llegar a un número muy importante de familias, son casi 500 familias de las heras, en un contexto, como todos saben, de 20.000 habitantes. Así que los porcentajes son muy altos y para nosotros es vital, porque lo que estamos advirtiendo cuando hablamos con las directoras, con las inspectoras, es que hoy es casi imposible poder hablar de educación, de formación, del desarrollo de los chicos, si no es con un apego a la tecnología, digamos, en el mundo que hoy nos llega. Así que muy feliz por ese lado. Y por otro lado también con Claudio, tal vez lo más importante, la tarea invisible que a veces yo siempre me encargo de resaltar. Estamos trabajando en lo que tiene que ver un diseño a futuro, ojalá nos dé el tiempo para poder hacerlo, de poder ir mejorando las distintas conectividades en el partido, lo hemos logrado en este tiempo, pero bueno, aún falta mucho, tenemos un partido grande de 76.000 hectáreas. Claramente hay una vocación de Claudio de quedar en el corazón de todos los herenses buscando estas soluciones junto con nosotros y de nosotros seguir intentando, como digo siempre, que esto suceda. No jugamos solos, juegan también legislación nacional, empresas, es decir, hay que armar y armonizar un mundo que es complejo, pero bueno, para eso estamos los que gestionamos, digamos, para poner esto en línea y que funcione. El contexto del programa está claro que si uno quiera, a veces por ir por todo no vas por nada, digamos, los presupuestos tienen que pisar una realidad. Lo que decía Claudio recién, la idea es que todo el mundo tenga acceso a una tablet, pero se arranca en una conformación, primero que haya una tablet por familia, si hay una familia muy numerosa tiene una tablet igual, pero se garantiza el mínimo, garantiza que si hay más de dos sueldos y medios mínimos, digamos, no puede acceder en esta instancia del programa porque lo que se pretende justamente es llegar a aquellos que más lo necesitan. No significa negar la mirada hacia los demás, ni mucho menos. Lo que sí a mí a veces me preocupa, y aprovecho para decirlo, es como hoy a la mañana veía la enorme mayoría apoyando el programa, pero veía una pequeña minoría, a veces también con cierta relación electoral, que no se quejaron cuando esto no se entregaba, ni se quejaron cuando esto no llegaba, ni se quejaron cuando las computadoras se suspendieron en su entrega, pero se quejan ahora de que no les llega tal o cual segmento de la población. Y me parece que una vez más volvemos a intentar empiojar una situación que es muy positiva cuando es altamente valedero lo que se está haciendo. Y el Gobierno Municipal en todo caso, con su propio presupuesto, tendrá que ir analizando en el futuro cuáles son las situaciones que en un contexto tan general pueden haber resultados injustos y corregirlas, porque en definitiva, puede ser que cuando se aplica a un programa de estas características, en una órbita donde se abre un compás de aplicación a nivel nacional, se piensa en un escritorio, pero si después se aplica en un territorio nacional, puede ocurrir que haya una situación injusta y hay que corregirla. Para eso están los intendentes. No es culpa del ENACOM, digamos, es estar nosotros ahora a ver qué es lo que se omitió o se hizo mal y corregirlo. Pero pongamos alguna vez la mirada sobre lo importante. La Argentina no se va a construir en un país mejor si tenemos una mirada cegada en ver solamente aquello que puede no salir bien. Tenemos un gobierno que se ha propuesto definitivamente poner a la Argentina de pie, que ha intentado, interpretado, llevar la conectividad a cada rincón del país. Hay un presupuesto que se ordena en función de esto. Hay un ENACOM que recorre, que está... Si yo me pregunto a ustedes cuántas veces vino el ENACOM a la acera, me van a decir, creo que nunca. Bueno, acá viene y va a venir, es la primera vez, porque va a venir por segunda seguramente. Y no es que sea la excepción en Las Heras, porque hay una amistad. Es Las Heras, es Navarro, es Mercedes. Estamos frente realmente a un gobierno que camina, la nación, que se obliga a ir a ver la realidad de cuerpo presente, a escuchar a los intendentes, que somos los que tenemos esta tarea de estar en el mano a mano con el vecino. Y desde ahí buscar soluciones. Están trayendo un programa que bien lo explicó Javier. Quizás la lectura de la gente, yo creo que está bien, la pluralidad de voces, que la gente piense diferente. Lo que pasa es que en ciertos momentos hay que mirar el vaso medio lleno. Y eso algún sector de la sociedad generalmente no lo hace. Bueno, en la política uno tiene que estar acostumbrado a las críticas, mucho más a las críticas que a los elogios. Nosotros creemos desde el primer día que la función del ENACON es conectar a los no conectados. Y no conectados hay muchos. Y tiene razón la gente cuando se queja. Digo, también tenemos un argentino, un marco. Y no hablemos de la pandemia, la pandemia ya pasó. Y realmente lo que tenemos que mirar para adelante. Tenemos que subsanar lo que decía Javier a la gente a la cual no le llegó y analizar por qué no lo llegó. Un programa se hace, generalmente un programa que se da subsidiar algo, se subsidia a la gente que no lo puede comprar, no a la gente que lo puede comprar. Entonces hay que poner un límite. Hoy hablaba Javier de cuando uno hace asfalto. Dice, uy, me faltaron 20 metros. Pero capaz uno hizo 7 cuadras de asfalto y el señor este, no es que le faltaron 20 metros. Hace 3 meses le faltaban 7 cuadras y 20 metros. Esto es lo que pasa también. O sea, nosotros llegamos a un cierto universo. Pero la idea es de volver a revisar, de volver a analizar cuáles son las personas que quedaron o que dicen que quedaron fuera de ese programa y subsanarla. Si están dentro de las condiciones del programa, la subsanarán el ENACON. Y si no, lo tendrá que hacer la municipalidad o si no, lo tendrá que hacer el Estado desde otro programa. Pero realmente, si realmente lo necesita y no lo puede comprar y no puede acceder, el Estado tiene la obligación de asistirlo. Más en tema de tecnología, más en tema de conectividad. Hoy entregamos dispositivos. Me gustaría venir otra vez y poder prometer una obra de conectividad, que nos presenten un proyecto en los lugares donde no llega y nosotros poder subsidiarios. Hoy, si no estás conectado, estás como fuera de la sociedad. Un ciudadano conectado es una nueva categoría de ciudadano. En el mundo es así. Antes, la pandemia lo desnudó, lo puso, quizás puso en valor lo que era ahora. Hoy todo el mundo conoce lo que era el ENACON. Antes decían, ENACON, hasta nombres raros tenían. Y hoy, nada más, ¿qué es esto? Es poder ayudar a la gente que está fuera de un sistema de conectividad, incluirla. O sea, este es el programa más inclusivo, uno de los más inclusivos que tiene este gobierno, de poder ponerlo, tanto con conectividad como con dispositivos. Ya te digo, esto es una partecita de un programa que tiene la Nación, que es el Conectar Igualdad, que lo hace junto con ARSAT entregar millones de computadoras para realmente proseguir con un programa que se había discontinuado en el gobierno de Macri. Así que estamos acá y creo que vamos a volver. Hay un programa en ENACON que son los conos de sombra. Los conos de sombra son donde la señal se pierde en una ruta. Cuando nosotros generalmente vamos a la costa, los que veranean en la costa van a ver que en la ruta 63, 74, hay como 30 kilómetros que no hay. Ahí las empresas que brindan telefonía móvil no tienen la obligación por los pliegos anteriormente de cubrir eso. Bueno, nosotros vamos a financiar, el Estado argentino va a financiar eso para que eso no suceda. Así como te doy ese ejemplo, te daría ejemplo de por acá. Nosotros vamos a votar, la tenemos que presentar. Y lo que hacemos nosotros, porque la empresa no tiene la obligación en las rutas provinciales, es de financiar la puesta en marcha de la antena y el mantenimiento. Porque la telefonía móvil, si bien la inversión no es muy grande, el mantenimiento es realmente bastante costoso. Entonces nosotros le damos la posibilidad de por dos años, en algunos casos, cubrir ese mantenimiento.